En tiempos de colapsos viales, este hundimiento llamó la atención de los conductores en la Uruca. Medía dos metros en el costado suroeste del puente Juan Pablo II. Este martes amaneció tapado con tierra. Acueductos y alcantarillados tuvo que correr para repararlo. Y hoy ya nuestras cuadrillas se dieron abrir nuevamente el hundimiento. Y lo que hemos determinado es que tenemos que cambiar un tramo de aproximadamente ocho metros. Vamos a colocar tubería plástica. Un daño en un tubo de aguas residuales ocasionó el problema que hoy mantiene el paso regulado en un acceso a la rotonda del Juan Pablo II. Básicamente lo que encontramos fue un colector de concreto ya un poco antiguo que colapsó casualmente por su antigüedad y por infiltraciones de aguas de lluvia. Esta época de la lluvia nos está afectando muchos colectores en muchos lugares y este particularmente. El asfaltado del hueco en la Uruca quedará pendiente. Va a quedar para los próximos días. Y ahora vamos a colocar una capa de lastre. Vamos a compactar y vamos a colocar también un concreto ahí leve. Y posteriormente vamos a colocar el asfalto definitivo. Según acueductos y alcantarillados, por el impacto de las lluvias, durante los próximos meses se presentarían más hundimientos en las calles.